A lo mejor usted está entre estos ciudadanos, miles de colombianos cuyas cédulas terminan en número dos y que necesitan renovar su licencia de conducción. Tienen hasta esta tarde para adelantar ese trámite, pero el balance no es muy positivo. Catalina Gómez nos presenta el panorama en Bogotá. El pico y pase establecido para agilizar la renovación de las licencias en el país tuvo su primera prueba. Hasta esta tarde tienen plazo de renovar ese documento, aquellas personas cuyas cédulas terminan en dos. Muchos esperaron hasta el último día. ¿Por qué esperó hasta hoy para hacer? Porque no lo pude hacer antes. Ya hace rato que no manejo, sinceramente es por eso también desafortunadamente deja uno todo para el último día. Y aunque por momentos todo parece ser normal en los centros de reconocimiento y en los puntos SIM, hay una cifra bastante preocupante en Bogotá. De las 97 mil licencias que debían renovarse en el mes de febrero, solo 14 mil 300 personas adelantaron este trámite. Para algunos, el bajo número de personas que ha hecho el proceso ha permitido agilizar el trámite e incluso adelantarse a la fecha asignada. ¿Se está adelantando para hacer el trámite? Sí, porque se me ha enseñado ahorita el mes entrando. ¿Y lo dejaron hacer el trámite igual? Sí, porque es transporte público. Precisamente me han dado cita para el 8 de marzo, pero a raíz del pico y pase, pues me lo hizo adelantar para hoy. A partir de mañana, primero de marzo, a quienes no hayan cumplido con el trámite de renovación, se les impondrá inicialmente un comparendo pedagógico, que posteriormente se les podría convertir en una sanción económica y la suspensión por varios días de su pase. Y mientras tanto, en Cali, solo un 15% de los conductores que tuvieron todo este mes para renovar su licencia se ha acudido a llegó a adelantar este trámite. Carlos Gutiérrez, ¿qué va a pasar con los que no lo han hecho? ¿Están sancionados, por ejemplo? Sí, Mabel, serán sancionados con las buenas tardes a través de comparendos pedagógicos. Deberán asistir a unos cursos académicos. El que no lo haga, deberá pagar cerca de 102 mil pesos. Así lo anunció en las últimas horas el secretario de Tránsito de la capital, Vallecaucana. De las 12 mil personas que en Cali deben refrendar la licencia de conducción, cuyo número de cédula termina en dos y el plazo vence hoy, solo 3.200 conductores realizaron este trámite en febrero, según el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle. Creemos que de todas formas la cosa se ha quedado muy corta y los ciudadanos no han cumplido. Y hoy seguramente va a ser igual y no van a cumplir. Quienes han realizado el trámite dicen que el proceso está demorado porque el sistema presenta problemas. Vencía hoy el plazo para mí. ¿Qué tanto trámite hizo? No, dos vueltas de papeles, de la 14 de Valle de Lili para acá, una teteadera. Otros conductores que dejaron el trámite para hoy no han podido realizar la diligencia por diferentes fallas. Estamos desde las 7 de la mañana y el decir de ellos es que no hay sistema. Dejé para lo último y desde ayer no hay sistema. Ayer pedí la cita, me la dieron, no había sistema, no me ponían a hacer el examen. Las directivas del centro expresaron que hay apatía por parte de los caleños para realizar la diligencia. En la calle seguramente hay muchas personas con dígito 2 y licencias vencidas. Desde este lunes, agentes de tránsito de Cali realizarán operativos para imponer comparendos pedagógicos a los conductores que no han renovado la licencia, cuyo último dígito de cédula termina en 2. En Cali hay 6 puntos, 6 sedes donde usted, si su cédula termina en 2, hasta esta tarde, 5 de la tarde, podrá realizar esa diligencia. En el norte de Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol.